Me han hecho llegar unos señuelos para que los revise y dé algunas recomendaciones al respecto sobre su uso. Empecemos por esto. Ahí lo pueden ver bien. Espero que sí. Este es el modelo Spin Grease de Shimano. Vamos a sacar uno para que lo puedan ver bien. Bien, estos son señuelos especiales para alcanzar largas distancias. ¿Por qué? Por la forma del señuelo y porque llevan el sistema de pistón, de pistón interno. Acá lo pueden ver bien. Lo primero que tienen que notar es que este señuelo tiene una paleta incorporada en la forma del señuelo. Y está adelante, no tiene la paleta atrás como otros señuelos, otros tipos de señuelos. Esto es porque lo hace muy aerodinámico y es un señuelo que sirve para lanzarlo en condiciones de viento. Este es un señuelo sinking de 30 gramos. Y como les digo, no sé si lo pueden escuchar, tiene el sistema de pistón. Hay varios colores para escoger. Este es un señuelo, un tipo de señuelo que yo utilizo sobre todo para pozos correntosos, donde hay traba, ya sea sargazo o peña, y que se encuentran muy adentro. Estos son señuelos con los que fácilmente una persona que domina un buen lanzamiento puede alcanzar y sobrepasar los 70 metros. 30 gramos, miren la forma de la paleta, y tienen varios colores para escoger. Este señuelo nada aproximadamente a unos 30, 40 centímetros de profundidad y tiene un nado largo. No es un nado vibrante o muy excesivo como lo puede tener el Irami, el modelo Irami de Shimano, que es un señuelo más lenguadero. Vamos a ver el otro modelo de señuelo, que es este que está acá. Este es el Spin Drift. A diferencia del señuelo anterior, este es un señuelo de menor tamaño, que no tiene el sistema de pistón incorporado, sin embargo, alcanza también muy largas distancias. Este sí tiene la paleta, como ustedes pueden ver, y es una paleta bastante grande, lo cual hace que este señuelo baje rápido. Miren, lo ideal para los señuelos, sobre todo miren la diferencia en tamaño, acá lo pueden ver entre uno y el otro, ¿verdad? Ahí lo tienen. Miren la forma de la paleta y la diferencia en tamaño. Este tiene pistón, este no tiene pistón, tiene un sistema de balance interno que permite alcanzar largas distancias. ¿Por qué? Por el pequeño, por el tamaño pequeño que tiene y la concentración de peso. Estos señuelos vuelan muy bien. Y son adecuados para como tener un cambio en la caja, porque cuando ustedes están pescando en un sitio donde ustedes saben que hay pescado o que está entrando el pescado y no pica con determinado señuelo y ya probaron con diferentes modelos o colores, siempre relacionados a ese tamaño, conviene cambiar no solo de color de señuelo, sino cambiar de tamaño, ¿no? Como esto, algo más pequeño, para ver si el pescado ataca algo de este tipo. Estos son señuelos que dan muy buenos resultados en condiciones de viento, al igual que el anterior, vuelan muy bien, sirven muy bien para lanzar desde peñas, ¿no? ¿Por qué? Por el tamaño de la paleta, ¿no? Entonces, rápido alcanzan profundidad, porque cuando uno está en una peña y lanza, ¿verdad?, el ángulo hace que el señuelo no hunda. Entonces, muchas veces las especies no lo ven, ¿por qué? Porque el agua está revuelta, está turbia, etcétera, ¿no? Y no pescan, ¿no? Entonces, lo que ustedes quieren es que el señuelo vaya para abajo, para que esté más cerca, más al alcance del depredado. Entonces, este es el señuelo Spin Drift, que lo recomiendo. Este no tiene pistón, pero igual, son señuelos que vuelan por encima de los 70 metros, a pesar del tamaño. Y hay varios colores para escoger. Aquí tienen ese rosado, acá hay otro muy bonito rosadito. Los colores rosados, los colores verdosos, dan excelentes resultados, sobre todo en las playas del sur. Entonces, ahí tienen estos dos señuelos de Shimano. ¿Y para qué sirve cada uno de ellos? Yo les diría que para las personas que todavía no tienen dominado el lance de tipo chicotazo, más fácil les va a ser lanzar un señuelo como este, que tiene un peso ya, digamos, sin, que no tiene un movimiento interno y tiene un balance tal que permite que el señuelo llegue lejos. Porque para este tipo de señuelos hay que tener un lance tipo chicotazo, para hacer que el pistón que tiene adentro trabaje, golpee el fondo y lo lleve al señuelo de forma recta hasta el fondo. Si ustedes tienen el lance tipo, las personas que hacen surf casting, que hacen ese lance con una parábola muy grande, no van a aprovechar la tecnología del señuelo. Este es para lo que lanzamos potente hacia adelante y el pistón golpea y lo lleva al señuelo hasta adentro. Si no tienen ese tipo de lance o todavía no lo dominan, mejor utilicen un señuelo de este tipo. Perdón, se desenfocó. Ahí está. De este tipo. ¿Ok? Entonces, espero que les haya gustado este señuelo. Los tienen colores para escoger. La verdad, ya depende de cada uno a qué colores le tiene más fe. Y siempre les recomiendo tener unos tres o cuatro colores de cada uno para poder variar en base a las condiciones de luz, color del agua, etc. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.